Bueno, otra cortina de humo sin concretar más. Ni siquiera saben si llamarle concierto o no al concierto singular que están ofreciendo a Cataluña. No saben hablarnos de si deuda sí o de qué manera o no. No saben hablarnos de si fondo de nivelación sí o fondo de nivelación no. Yo estoy luchando para que todas las comunidades respeten y entiendan que hace falta un fondo transitorio de nivelación con especial afectación en la comunidad valenciana. Esta es mi prioridad en estos momentos, tanto a nivel interno dentro del Partido Popular como en general ante el Gobierno de España. Porque mientras no estemos equilibradas a las demás no podemos ni siquiera valorar cortinas de humo con titulares de Twitter como se nos están dando cada día. Por tanto es muy difícil responder cuando no hay propuesta. Solo puede haber respuesta cuando hay propuesta. Así es como se trabaja en seriedad y no con cortinas de humo para desviar la atención de otros asuntos que como todo el mundo sabe son los que realmente le preocupan al presidente del Gobierno que no es precisamente la realidad de la comunidad valenciana porque ya como habéis visto pues miente.